Bueno amigos, estamos en vivo, somos TV Radio Apenu, María Elena. Estamos en penales, un partidazo, un partidazo entre Flecha de la Ligua y Bandera Chile. Vimos un partidazo de los dos equipos, se la jugaron todas, dejaron todos los chicos en la cancha. Un avichaje bueno, muy bueno, hemos visto un muy buen espectáculo. Y hay definición a penales, el partido termina uno a uno y hay definición a penales. Entonces, ¿aquí quién pasa a la otra, a la fase final? Parte pateando entonces, parte pateando Flecha de la Ligua, reside Bandera de Chile. Definición a penales, somos TV Radio Apenu, María Elena. Estamos en vivo, desde Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota. Patea entonces, patea Flecha de la Ligua, recibe Bandera de Chile. Lo tapa, primer tiro, lo tapa, lo tapa Bandera, lo tapa Bandera. Lo tapa Bandera. Lo tapa Bandera. Lo tapa Bandera. Estamos en la definición a penales, partido uno a uno. Patea Bandera, recibe Flecha de la Ligua. ¡Vamos! Estamos en la semifinal, Copa de Campeones Arfa Regional. Patea entonces, patea Bandera, recibe Flecha de la Ligua. Christopher Roja de Arco. En primera instancia, el Cristo Ferri ha tapado el tiro penal. Y entra, entra entonces. Gorde Bandera, Gorde Bandera, nota Bandera. ¡Vamos! 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 Patea Flecha, recibe Bandera de Chile. Estamos viendo la definición a penales, partido uno a uno, acá en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota. Semifinales, adulto, Copa de Campeones Regional. Patea Flecha de la Ligua, recibe Bandera de Chile. Patea Flecha de la Ligua. ¡Vamos! ¡Vamos! Patea, bandera de Chile, recibe Flecha de la Ligua. ¡Vamos! ¡Aquí no hay otro! ¡No puede estar ahí! Lo tapa el quinto. Lo tapa. Lo tapa Flecha. Estamos en la definición a penales entre Flecha de la Ligua y Bandera de Chile. Patea Flecha de la Ligua. ¡Aquí no hay otro! ¡Gol! ¡Gol de Flecha! ¡Aquí no hay otro! Recibe Flecha. Gol. Gol de bandera. Patea Flecha en la Ligua. Recibe bandera Chile. Gol de flecha. Patea Flecha. Patea de Chile. Patea bandera. Recibe Flecha en la Ligua. ¡Bien! Estamos viendo una vibrante definición entre Flecha de la Ligua y bandera de Chile. Partido espectacular donde empataron uno a uno. Aquí, ¿quién se va a la final? Aquí, quizás gana los penales, se va a la final. Patea Flecha de la Ligua. Recibe bandera. Gol. Gol. Gol de flecha. Gol. 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 Patea Flecha, recibe Bandera. Estamos en una vibrante definición a Menales entre Flecha y Bandera. Patea Flecha. Gol de Flecha. Patea Bandera de Chile. Decide Flecha de la Ligua. Gol de Andera. Vibrante definición a Menales. Igual que el partido, fue un vibrante partido donde los dos equipos dejaron todo en la cancha. Vimos un muy buen partido donde empataron uno a uno. Patea Flecha de la Ligua, recibe Bandera de Chile. Se le fue. Ahora viene Bandera. Viene Bandera. Viene Bandera de Chile. Recuerda, un ratito más, vamos a estar con el partido de Trinidad de Limache. Vamos a tratar de sacar la transmisión en vivo. No veníamos preparados, pero vamos a tratar de sacar la transmisión en vivo para toda la gente de Olmuel, simpatizante de Trinidad de Limache. Patea, 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 Patea. ¡Se lo pierde Bandera! ¡Se lo pierde Bandera! ¡Se lo pierde Bandera! Ahora viene Flecha, vibrante la definición a penales que hemos tenido acá en el taller Lucio Fariña. La semifinal, Varones, Clubes Campeones, Arfa Regional. Vimos muy buen partido, ahora estamos viendo una vibrante definición a penales que han perdido, los dos equipos han perdido penales. Patea, patea Flecha. ¡Gol! ¡Gol de Flecha! ¡Gol! ¡Ahora viene Bandera! ¡Va a explotar el estadio! Mucha, mucha gente hoy día acá, mucha gente. Más que en el fútbol amateur, mucha más gente que el fútbol profesional. Patea Bandera de Chile, recibe Flecha de la Ligua. Ahí está Christopher, Christopher Rojas ahí al arco. Gol Gol de bandera Hemos estado hoy mismo dos grandes equipos En el partido propiamente tarde Donde jugaron un muy muy buen partido Donde empataron uno a uno El resultado pasó por lo que pasó en el partido Ya dos equipos parejos Que se llegaron a jugar, jugaron bastante bien Ahora le toca El Christopher Rojas entonces Los dos porteros frente a frente Cara a cara, Christopher Rojas Por Flecha Y gol Gol de Flecha Gol de Christopher Rojas Golazo Christopher Ahora viene bandera de Chile Esta es como la final Final adelantada que estamos viendo hoy día Estamos viendo un gran bandera de Chile Un muy buen equipo Tira bandera Gol de bandera No se ha movido nadie de acá Ahora patea Flecha de la Ligua Recibe bandera de Chile Tira flecha Tira flecha Gol de bandera de Chile Gol de bandera de Chile Gol de Flecha Gol de Flecha Gol de Flecha Gol de Flecha Viene bandera de Chile ¡127! ¡Fel kleinen de Chile! ¡17! ¡17! ¡17! ¡17! ¡17! ¡17! ¡17! Bandera de Chile Chile, patea bandera, recibe flecha, gol, gol de bandera, ahora patea flecha, recibe bandera de Chile, vibrante definición a penales entre flecha de la rigua y bandera de Chile, dos grandes, grandes equipos coperos, patea flecha, recibe bandera de Chile, tapó, tapó bandera, tapó bandera, tapó bandera, Christopher ya está, algo le reclama a Leinman, al parecer piensa Christopher que fuera adelantado el portero, el portero de bandera, ahora recibe flecha, patea bandera de Chile, ahora se vuelve en la mano, ahora va el portero, va el portero de bandera de Chile, se puso muy muy helado acá en el estadio, los dos porteros frente a frente, patea bandera, y se le va, se le va al portero, se le fue al portero de bandera, se le va al portero de bandera, los nervios, los nervios, se lo comieron los nervios el portero, muy buen portero, durante los 90 minutos, muy muy buen portero, los nervios lo traicionaron, muy mal pateado, ahora viene flecha de la rigua, y ahora recibe bandera de Chile. Gol, gol, gol de flecha, ahora bandera de Chile, gran responsabilidad tiene que convertir El jugador de bandera Y el Christopher Por flecha atacarlo Tiene que atajarlo Gol Gol de bandera Gol de bandera El estrizante La definición a penales Acá en el Lucio Fariña Han errado Los arqueros han andado bien Han atajado Hemos visto una muy muy buena Semifinal Alfa Regional Hemos visto un muy buen partido Y una muy buena definición a penales Entre bandera de Chile Y flecha de la Ligua Recuerda amigos Somos TV Radio Apeniu Marielena Estamos en vivo Estamos en directo Remitiendo para Olmue Para Chile y para el mundo Para que nuestros amigos Nuestros vecinos puedan ver Los penales de acá En el Estadio Lucio Fariña Fernández Patea flecha Se le va Ahora se le va a flecha Se le fue a flecha ahora Se le fue a flecha ahora Estaba ahí la definición Se le fue a flecha ahora Los nervios Los nervios Se está jugando Un gran 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 Se Dejando el lanzamiento penal Se está jugando todo Los dos clubes se están jugando todo acá Se están jugando una temporada completa Se están jugando un campeonato Se están jugando una final Se están jugando todo Así que hemos visto Vibrante Vibrante El lanzamiento penal acá Para que les cuento Contra cada uno Y a las bancas Patea bandera de Chile Ahora ataja Flecha a la ligua Y gol Y bandera Es bandera Es bandera Es bandera Es bandera de Chile Es bandera de Chile Es bandera quien pasa Bandera entonces Pasa a la semi Pasa a la semifinal Bandera de Chile En definición A penales Espectacular Partido Donde se impuso a penales Bandera de Chile Dime un gran gran partido Donde empataron uno a uno Y ahora bandera a penales Dramáticos Tiros penales Se impone Por un gol a cero Entonces bandera de Chile A Flecha a la ligua Bandera de Chile entonces Va a la final Bandera de Chile Va a la final Ahí los chicos Saludando toda su parcialidad Muy contentos Los chicos de bandera Fue un partidazo Fueron grandes lanzamientos Penales Donde se raro Se convirtieron Le pusieron la garra Hubo que ponerle El otro también Le pusieron el otro Gran partido Vimos gran partido Gran definición a penales Así que bien Para los chicos de bandera Bandera de Chile La gente muy muy contenta La gente de bandera Bien amigos Hasta aquí la transmisión La gente muy contenta La gente muy contenta La gente que está La gente que está Estaba en la misma La gente que está Estaba en la misma